Buenas, os voy a mostrar cómo sería mi día de descanso, quizás este vídeo sea algo más aburrido pero porque no se cambia el movimiento, pero así sería un día mío de descanso, bueno no es que fuera así siempre pero más o menos, así que desde que me levanto por la mañana ya empiezo a desayunar y ya empezamos a hacer cositas y más tranquilito ¡Suscríbete! 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 Y ya que no tengo... ni.. si puedo seguir el ruido este o... o que ur... No queda otra que seguir... así que me voy a poner mono y que me queda perfecto y vamos a ver lo que viene Bueno, aquí está el problema de ruido que lleva el camión. Ha descargado el aire. Le tengo que dar las gracias a Carlos, ¿vale? De la Asociación de Transportistas Españoles. Aquí lleva otro filtro parecido a ese, os lo he visto. Y se ha caído. Y al descargar el aire hace más ruido. Os lo he visto es algo que suele pasar. Así que nada más que pueda, o sea, comprar a Borbo, se coloca y seguimos. Así que una cosa menos. Por lo menos sabemos que no es nada grave. Bueno, vamos a limpiar, ¿no? Bueno, esto ya está limpio. Vamos a intentar pulir el depósito y limpiar la de adelante. A ver cómo va quedando. Bueno, seguimos con el día de descanso. Vamos a hacernos de comer. A ver, vamos a hacer arroz con ajitos, cebollitas, tomates. A ver, que sale bueno. Tomás a los que no tenemos pan. Pero bueno, ya después de... De la limpieza que no hemos pegado. ¿Vale? Del lado izquierdo, porque el lado derecho está dando el sur y no me voy a poner... No me voy a poner ahí a limpiarlo, lógicamente. Así que... Vamos a frío un poquito de ajo y de cebolla. Y... Esto es un día de descanso. Bueno, un día de descanso. Estoy haciendo las... Estoy haciendo las 24 horas. Un día de descanso. Estoy en Francia. Y como he dicho antes, no nos podemos mover. Porque está la restricción. O sea, pues lo he pelado mal. O sea, había algún truco para pelar los ajos. El coño que está vivo. Y... Nada. Así que aprovechamos hoy el día. Y hoy que hace bueno, pues... Estamos aquí fuera. Me hace falta una maca. Una maca. Y te tumbas. Hace días de comer por ahí. Y después de irte a tomar copas. Un sencillito. Pero... Va a ser que no. Va a ser que te comer. Y te tumbas de la cama. Con la calima. Como te queda hacer todo aquí fuera. Bueno. Ahora seguiré, ¿vale? Pues bueno. Ya va a estar la comida hecha. Ahí. Gracias. Mi compañero, ¿qué pasa? Que... Coño. MasterChef. MasterChef Celebrity. Vamos. Un carajo para MasterChef. MasterChef True. Es lo que vale. Jejeje. Así que... Vamos a echarle algo al tomate. Vale. Vamos ahí. Me tengo que poner aquí en el suelo porque hace viento. Y no me puedo poner allí. Que donde hago de comer. Así que, bueno. Estoy en este lado. Vamos a echarle al tomate. Vale. Vamos a esperar a que sea caliente. Y listo. Y a comer. Y la navaja española. Que si no me equivoco más. Los españoles fueron los... Los que inventaron la navaja. Bueno. Voy a dejar que voy a terminar, ¿vale? Y voy a comer. Bueno. Son... Las 10 de la noche, ¿vale? Y empieza la carrera. Las 10 de la noche del domingo. Y ya pueden los camiones circular. Por Francia. Así que... Y todas las días ahora mismo. Esto es lo que tienen las restricciones. No nos dejan circular los fines de semana. De 10... De la noche al día de la noche del sábado. De las 10 de la noche del sábado. Al día de la noche del domingo. Y una vez. Que son las 10 de la noche del domingo. Pues... Bueno. Que como estamos aquí todos. Pues te vas haciendo amigo de ellos. Sin que... Pues bueno. Hasta aquí el día de hoy. Son las 11 y media. Y mañana nos tenemos que levantar a 8 de la mañana. Para ir a Irún. el camión remolque y volver a abérica así que lleva 100 horas de acostarnos este ha sido mi día de hoy vale bueno mi día de hoy o cosas que solemos hacer cuando estamos de descanso por ahí no hacemos las 24 horas vale pues estamos limpiando el camión organizando las cosas vale o si está todo hecho pues nos podemos ver series o hablar con otros compañeros o lo que sea vale queremos traer esto porque esto también forma parte de nuestra vida no es solo está conduciendo, también estamos parados por ahí y hoy toca hasta hacer el descanso de 24 horas fuera de casa que es el que se suele hacer fuera de casa así que poco más ya vamos a apagar y a la cama vale venga gente un saludo a todos pues hasta aquí el día de hoy esto lo que hago más o menos cuando estoy de descanso vale si no estoy haciendo esto pues estoy viendo series en el portátil o la tablet estoy leyendo vale tal vez como hacía bueno pues prefiero ir hasta fuera del camión estoy limpiándolo que me gusta llevarlo aquí y poco más esto para esto da 24 horas la mitad ha costado la mitad despierto así que ya mañana levantaremos y iremos el camino para casa y darle las gracias como he dicho a carlos vale y a la gente del grupo de base de asociaciones de transportistas españoles vale que siempre están ahí y mandar un saludo a a todos los que me siguen a todos los suscriptores vale a todos los que me escriben y me dan ánimo vale y que siempre están ahí y que estamos creando esta pequeña comunidad vale chavales bueno chavales y chavalas porque hay unas cuantas así que un saludo a todos vale y que vaya todo bien